Hola a todos, Nico Chascoquien, un nuevo gameplay de SEGA Superstars para Playstation 2, para iToy, para todos juntos y porque estamos en Año Nuevo y feliz Año Nuevo y tengo que dejar de bailarse como idiota A ver, vamos a la selección de juegos, quién sabe que todos venimos No me acuerdo que juego, era Crazy Taxi Aquí está, en modo Super Hard Bueno, modo Hard creo que era, modo difícil No sé si tenga algo más este juego para brindarnos Vamos a terminar este minijuego Vamos a cambiar la cámara de lugar Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vamos, vamos, aquí estamos, aquí estamos Se me escucha, ahí estoy, se me escucha Bien, este año 2021 va a ser algo bueno Bueno, no va a ser peor que el 2020 Así que vamos, vamos, vamos Se me escucha, se me escucha, se me escucha, se me escucha Ahí estoy bailando, vamos, vamos, vamos Me estoy moviendo mucho, me estoy moviendo mucho Me estoy moviendo mucho Vamos, vamos, vamos Subenme, subenme Pasó, pasé, aprobé Aproveé Aproveé, profe, aprobé Aproveé Bien, aprobé Cinco son Qué desgraciado que son Bueno, vamos de nuevo A ver Seguimos, segundo intento Segunda vuelta, mejor dicho No segundo intento Segunda vuelta Porque tenemos que hacer los cinco veces Y estamos despeando Miren cómo despea el T800 aquí abajo Aquí abajo pues Despea Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, no va a haber pandemia este año No va a haber pandemia No va a haber crisis económica No va a haber nada No va a haber nada Acá Dos mil Dos mil dólares Dos mil dólares A ver Se me ve cortado, chicos, perdón No, no, no No puedo hacerme algo Vamos, vamos A ver, sí, ahora sí Vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Vamos Aaaaah 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 Me digo asqueroso como sube, miren Ahí, ahí, aaaaah A los gritos A los gritos funciona la cámara A ver Tres mil quinientos cincuenta Vamos, vamos Por más, vamos Por más Ay, ya estoy cansado Tres intentos más son seis No cinco Este no va a parar No va a parar No va a parar No para No para No para No para No para No para Vamos, vamos Driftea, driftea, driftea Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Este va a ser intenso este video No pensé que fuera tan largo Vamos, vamos Aaaaah Aaaaah Cinco mil dólares Vamos Vamos por más Todavía no terminamos Ay dios Jejeje Esperen, esperen Que sigo, que sigo, que sigo Vamos, vamos por más Ahí esta Dante No es Dante Pero Por decirlo de Devilman Cry Parece Dante Aaaaah Probando la caja negra Uno, dos Aaaaah Aaaaah No está pedazo, que sigo tout zurück Vamos a seguir por él Vamos por calmo Vamo, vinomo Vamos por mas Unko Uno mas Una mas Y el skin camiseta Vamos, vamos Ahora si ahora si ahora si ahora si Sin camiseta sin camiseta Sin camiseta sin camiseta Diriftea, driftea el coche Diriftea el coche prises Aaaah Vamos que se puede, vamos que se puede, se puede, se puede, se puede, se puede... NAVÓN 7800 AHÍ ESTÁ TÁN SÍ ABERVAMOS A CAMBIAR LA CAMARA DE LUGAR Superstar AHÍ ESTÁ PERFECTO NUNCA HABÍA LLEGADO AQUÍ AH DIOS MIOS SON DE TAXISTA Estoy mirando a la cámara, eso es lo mejor que se puede Tengo el pelo verde Vamos a poner nuestro nombre en acelerado Ya estamos Y me paso el crisis taxi chicos, antes de terminar el video, como estamos en año nuevo, estamos en primero de enero Vamos a ver a Anastasio, a ver que tal Gané mucho dinero Anastasio, espero poder comprarte algo, unas frutitas No, no te voy a comprar frutitas, te la voy a hacer caer del árbol Te la voy a dar y me voy a ir del video y de ti, me voy de ti I book you, no, I book you, me libro de ti Disculpen ese chiste estúpido de gomas pubín Me voy a sacar esta vaina, que estoy desde la semana pasada, desde antes de la semana pasada con esto Ahí estamos, hola Anastasio, feliz año nuevo Bien, Anastasio, vamos a comer las sobras que quedaron de anoche Porque en navidad te di tu festín, desgraciado, ¿eh? ¿Comiste bien? Así que vamos Donde está el arbolito y te voy a dar las sobras de anoche Venga, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? Son vueltas absurdas que me hacen estas cosas Espero que se me esté escuchando, porque yo estoy a los gritos ahí Los vecinos me escuchan y ustedes no me van a escuchar bien No estoy con micrófono hoy ¿Por qué no estoy con micrófono? Porque no sé cuál suena mejor Me parece que suena mejor así con el micrófono de la cámara Aquí Vamos, vamos, vamos Un poquito más para el costado, así se me debe Me está tapando Ahí, 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 ahí estamos Que se caiga la fruta Ahí, ahí está Me da toque, así No te muevas tanto Pero, chango, maldición Ahí, bueno, ahí, ahí Ahora sí No se va a caer la desgraciada Adelantemos Ahí está, ahí está, ahí se cayó Anastasio, ven a comer Ya está la comida en la mesa Hay que comer las sobras ¿Dónde estás? ¿Qué imbécil? ¿Dónde estás Anastasio? ¿Qué pasa Anastasio? ¿Qué pasa? Tienes comida ahí en la mesa Desde ayer Que eso fue de ayer Ya, como ya les digo 25 de diciembre Y primero de enero Se comió todas las sobras De la noche anterior Y no me dijeron Ay, yo soy de España De España, no sé Bueno, pero en toda Latinoamérica Se hace Vamos Anastasio Anastasio Vamos Bueno, ya está No vas a comer ¿Qué vas a hacer? Es igual Voy a tocar la trompeta Voy a tocar la trompeta Escúchenlo Listo Bravo, bravo Qué buen concierto Bravo, bravo, bravo Gran concierto Anastasio Gran concierto Y yo obviamente Le voy a editar esto Y me va a quedar Delicioso Música Música Bien Nos vemos ahí Anastasio Nos vemos Nos vemos en un par de semanas No te pongas triste Y chicos Con ustedes Nos veremos en Disney Nos veremos la semana siguiente Con otro video De este Juego del Inframundo Del Averno Nos vemos en Disney Juego del Inframundo Música Música Gracias.